Música Que tal mis amigos nos encontramos en una aventura más Sean bienvenidos a un nuevo video Música Hola que tal mis amigos nos encontramos en una nueva aventura Nos encontramos a orillas del Cerro Amoró Ven a disfrutar conmigo esta linda aventura De la naturaleza y lindos paisajes Música Así es mi Adulau Tú que me sigues Tú que me quieres mucho Y si eres nuevo Te invito a suscribirte a mi canal Y le des mucho like En esta oportunidad Me encuentro explorando La Serranía del Amoró Visitando pequeñas comunidades Y también visitando a unos grupos de jóvenes Que se encuentran haciendo voluntariado o misión Un pequeño trabajo que les brindan a los comunarios Como construir casas de adobe Como construir casas de adobe Pintar, limpiar y rozar Como también construir huertos Sembrando maíz, frejol, tomates y otros Como acá en las comunidades Las familias se dedican a la agricultura Como la siembra de yuca, maíz, mandarinas, naranjas y otros cítricos Y también la ganadería Para construir la casita de adobe Tienes que conseguirte tierra Y convertirla en lodo o barro Mezclada con algún pasto seco Para que pueda pegar a la pared O para construir la pared Como vemos aquí A las chicas Amasando la tierra Para convertirla en un lodo Para que se pueda Poner en la pared Y así construir la casita de adobe Para que se pueda proteger El frío O algunos insectos puedan Acercarse a la casa De esta forma Se puede construir una casita de adobe Cuando no tienen los recursos Los ladrillos O la cerámica Que se ve en la ciudad Para llegar acá Tienes que seguir al norte de Santa Cruz Pasando San Juan de Palomertilla Entrando Pucaranda Y las comunidades están rodeadas de río Un lugar agradable Donde puedes bañarte Y pasarlas bien En familia O amigos Así es mi amigo Aquí llegamos al final Con mi lindo Jara Jorechi Espero que te haya gustado el video Si te gustó el video Suscríbete a mi canal Y nos vemos en el próximo video Ya te pasó el cosa De bomberos al forestal Digo Vamos Seguid aprendiendo, se van a ir Se van a ir Seguid aprendiendo, sed de sangre Pequeño Pac-Man Saludes, mayones Seguid aprendiendo, sed de sangre Seguid aprendiendo, sed de sangre Seguid aprendiendo, sed de sangre Seguid aprendiendo, sed de sangre